La Palabra del Señor Es el segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 4, luego el 12 al 17, del 23 al 27. Después de la muerte de Saúl, David volvió a derrotar a los amalecitas y permaneció dos días en Ziklaj. Al tercer día llegó un hombre del campamento de Saúl con la ropa hecha girones y la cabeza cubierta de polvo. Cuando se presentó ante David cayó con el rostro en tierra y se mostró, ¿de dónde vienes? Le preguntó David, él le respondió, me he escapado del campamento de Isabel. David añadió, ¿qué ha sucedido? Cuéntame todo. Entonces le dijo, la tropa huyó del campo de batalla y muchos del pueblo cayeron en el combate. También murieron Saúl y su hijo Jonatán. Entonces David rasgó sus vestiduras y lo mismo hicieron todos los hombres que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta el atardecer por Saúl, por su hijo Jonatán, por el pueblo del Señor y por la casa de Israel, porque habían caído al filo de la espada. Queridos amigos, este es el final triste de Saúl. Muere en el campo de batalla contra los filisteos. Pero añadi, ñajendúma gurí, ajá, emagurí en esta reflexión nuestra. Dos actitudes siempre encontramos. Peñamoñepunubi de Moé capítulo 9 del libro de Samuel se nos presentaba a un Saúl muy orgulloso. A un Saúl que más o menos... de aquellos que nos están haciendo el mal. Entonces, esto en términos de la literatura, del diccionario, se dice masoquista. A te cuya escapi, bahía, ñandé, en maravilla, ñamá. A te cuya sufri, sé, o pepe, a te cuya... Ah, porque ya sufrí. Entonces, queridos hermanos, concienciación, concienciación. La palabra de Dios nos llama a eso. Aquí entonces, en la actitud de David, con tanto respeto ante esta persona que siempre lo ha perseguido y lo quería muerto. David se había escapado. Y ahora un soldado que estaba en el campamento viene y le comunica. Ah, lleva a David, ata un boca puta bomba. Y no, al contrario. Demuestra una actitud verdaderamente de respeto y dice, ¡Qué pena, qué pena! ¡Cómo me duele mucho la muerte de este hombre que me ha perseguido, que ha luchado y que ha utilizado todos los bienes de sus reinos, del Estado, para perseguirme a mí! Pero, sin embargo, hace duelo, llora por él y también respeta su muerte. Queridos amigos, pidamos esa gracia para nosotros, sobre todo de tomar conciencia de cuál es el camino del respeto, del amor, de la honestidad que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra iglesia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.